Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. El Dios poderoso hizo en ti sus maravillas, bendijo al humilde y al soberbio rechazó. Tu regazo es como un trono para el Hijo Dios y hombre y a nosotros nos acoges con ternura paternal. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. El Dios poderoso hizo en ti sus maravillas, bendijo al humilde y al soberbio rechazó. Otros hijos acudimos confiando en tu ternura, en la cruz tu Hijo amado a tu amor nos confió. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. El Dios poderoso hizo en ti sus maravillas, bendijo al humilde y al soberbio rechazó. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. El Dios poderoso hizo en ti sus maravillas, bendijo al humilde y al soberbio rechazó. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 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 Así es más fácil que yo lo encuentre, tú nos lo traes y nos lo das. Dichosa tú, dichosa tú, ¿qué has creído? María dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas. María dichosa tú, María dichosa tú. En el abrazo de dos mujeres, la historia entera la abrazas tú. De gozo saltan las esperanzas, contigo llega la plenitud. De gozo saltan las esperanzas, contigo llega la plenitud. Dichosa tú, dichosa tú, ¿qué has creído? María dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas. María dichosa tú, María dichosa tú. Obedeciendo y con valentía a Dios descubres en tu Jesús. Tu fe ilumina oscuras noches, desde la cuna hasta la cruz. Tu fe ilumina oscuras noches, desde la cuna hasta la cruz. Dichosa tú, dichosa tú, María dichosa tú. María dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas. María dichosa tú, María dichosa tú. Alégrate, llena de Galacia, el Señor está contigo. Alégrate, llena de Galacia, el Señor está contigo. Se cumplieron las viejas profetías, la primera promesa que anunció. Alégrate, llena de Galacia, el Señor está contigo. Alégrate, llena de Galacia, el Señor está contigo. Madre, llena de Galacia, el Señor está contigo. Alégrate, llena de Galacia, el Señor está contigo. Alégrate, llena de Galacia, el Señor está contigo. de las bendiciones de Dios. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, alégrate. Alégrate, hija del Padre, madre del Hijo y Sagrario del Espíritu. Alégrate, alégrate. Aquel que espita y te creó ha querido nacer de tus entrañas el Espíritu Santo te envolvió tembloroso y lleno de amor. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, alégrate. Hija del Padre, madre del Hijo y Sagrario del Espíritu. Alégrate, alégrate. En Cana de Galilea, en la boda falta vino, pero tú estás presente con tu Hijo Jesús. Enseguida se ha subido tu papel de Padre Nuestra y te acerca suplicando a tu Hijo Jesús. Eres la madre buena, que a nuestro lado siempre estarás. Como ayudaste al Hijo, voy a la iglesia, le ayudarás. Como ayudaste al Hijo, voy a la iglesia, le ayudarás. Tú nos dices como entonces a los siervos asombrados a hacer lo que los diga, lo que os diga Jesús. Jesús, lo demás lo va poniendo tu plegaria omnipotente y adelantas el milagro de tu Hijo Jesús. Eres la madre buena, que a nuestro lado siempre estarás. Como ayudaste al Hijo, voy a la iglesia, le ayudarás. Como ayudaste al Hijo, voy a la iglesia, le ayudarás. En la tarde del Palmaño y el dolor del Viernes Santo muere un hijo y otros nace nos has dado la luz. Eres la madre buena, que a nuestro lado siempre estarás. Eres la madre buena, que a nuestro lado siempre estarás. Como ayudaste al Hijo, voy a la iglesia, le ayudarás. Como ayudaste al Hijo, voy a la iglesia, le ayudarás. De toda mancha y sombra original tu Hijo Dios te quiso preservar tu Hijo Dios te quiso preservar No te privo, María del dolor de la pobreza y de trabajar No te privo, María del dolor de la pobreza y de trabajar El Evangelio te presenta así Trabajador Trabajadora en tu Nazaret Atenta a Dios y dándonos tu amor tu casa humilde tu casa humilde y el pobre taller de toda mancha de toda mancha y sombra original tu Hijo Dios te quiso preservar No te privo, María del dolor de la pobreza y de trabajar No te privo, María del dolor de la pobreza y de trabajar Si quiso Dios hacer de ti un jardín pues decidió nacer de una mujer Él te eligió para sembrar sentir y florecer